Nosotros desde un tiempo atrás veníamos notando que se producen ciertos actos de vandalismo en lo que es los baños de acá del Centro Comercial. Nosotros en un principio habíamos recibido como sugerencia de la gente que administra el patio Olmos que de ninguna manera los baños podrían ser públicos, que los baños tenían que ser destinados al personal que trabaja, a los locatarios y eventualmente a los clientes que los soliciten. Bueno, nosotros para ser más abiertos, los baños estaban a disposición de la gente, ¿cierto? Bueno, pero nos hemos dado con la realidad de acá que la gente no sabe cuidar. Ayer ya fue la gota que rebalzó el vaso, porquería, te hablo de porquería, te hablo de materia fecal, despallamada por todos lados, las paredes, el papel higiénico tirado e inclusive han quemado el porta rollo del papel higiénico. Y eso a nosotros nos cuesta tremendamente, estamos atravesando una crisis bastante profunda y bueno, eso a nosotros nos cuesta mantener en condiciones los servicios sanitarios y bueno, nos llevó a tomar esta lamentable determinación de tener que clausurarlos a los baños y tengan acceso únicamente la gente que trabaja acá, los locatarios y eventualmente los clientes que así lo necesiten, soliciten la llave pero ya mantenerlos cerrados permanentemente.